Y recuerden, súbanse a mis alas y a volar. Las latinas más hermosas vuelven en exclusiva a OnDirectTV, Latin Angels Special, segunda temporada. Visita lugares fuera de lo común con las mujeres más bellas del continente. Y disfruta admirando de los bonitos paisajes. Latin Angels Special, en exclusiva. OnDirectTV. En exclusiva.